Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Yo feliz de estar nuevamente con ustedes en un programa más de tutoría y orientación educativa. Así es, Katy, bienvenidas y bienvenidos a las promociones 2020 de todo el país. ¡Qué alegría reencontrarnos una vez más! Espero que hayan tenido una semana bonita en compañía de sus familias y para seguir aprendiendo, les enviamos estos saluditos para que se motiven y se llenen de energía positiva. ¡Vamos con los saludos! Un saludo lleno de fe y alegría, soy Dayana Jimena, estudiante del quinto grado de secundaria promoción Gotasairu, de la institución educativa Paula Frosiniti Fe y Alegría 45. En Ciudad Blanca de Equipa tenemos la certeza que todos unidos con una fe enquebrantable, esperanza, unidad, hará que nos comprometamos con nuestra comunidad, aprender desde y para la vida por la vida del amor, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación. De acuerdo a nuestra realidad, fortalecemos nuestras competencias para lograr un bien común a nuestra sociedad. Hola, soy Araceli Rosemary Jiménez Sale, curso el quinto grado de secundaria del Colegio Gran Maestro, ubicado en el distrito de Socavalla, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa. En este tiempo de pandemia quiero decir que me siento muy tranquila y alegre porque comparto muchos momentos con mi familia y a pesar de que estamos en un distanciamiento social, tengo buena comunicación con mis profesores y con mis compañeros, pero quiero invitarles a que tomen más precaución, que no salgan de casa, tengan más higiene, porque juntos todos venceremos y ganaremos la batalla del COVID-19. Hola, soy Edwin Altair Alperes Condori del quinto año de secundaria del Colegio El Gran Maestro de Socavalla, región Arequipa. En este tiempo de pandemia me siento con muchos ánimos, cumpliendo con mis actividades y tareas a distancia, esforzándome siempre en mis estudios y dándolo mejor de mí. Les recomiendo quedarse en casa y siempre cuidarse al salir, cumpliendo con las medidas de salud necesarias para no caer en esta enfermedad. Ahora sí, Luis, ha llegado el momento de hacer la pregunta del millón, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy tendremos un programa en el que aprenderemos sobre las decisiones que tomamos a cada momento en nuestras vidas y que van a permitir mejorar o cuidar de nuestra salud. O sea que vamos a hablar sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Claro que sí, ya que en nuestro día a día tomamos decisiones que nos ayudan a mantenernos sanos y evitar que nos afecte nuestra salud física y emocional. Y por eso el programa de hoy se llama Todo el día, a toda hora, tomamos decisiones. Por ejemplo, cuando decidimos a qué hora nos levantamos, si realizamos ejercicio físico para cuidarnos, con qué nos alimentamos, qué actividades realizaremos durante el día, qué tipo de música queremos disfrutar. Así como elegimos sobre actos pequeños, en la vida también decidimos sobre cuestiones más trascendentes y asuntos importantes que pueden tener un gran impacto en nuestra salud y en nuestra vida. Entonces, ¿debemos aprender a tomar decisiones que favorezcan a nuestro bienestar y el de los demás? Sí, Katy. Y aprender a tomar decisiones responsables significa que las decisiones que tomamos serán enteramente de nuestra responsabilidad, sin buscar justificarnos o echar la culpa a otros de las consecuencias que éstas desencadenen. Para quienes recién nos sintonizan, les recordamos que este es el espacio de tutoría para las y los estudiantes de quinto de secundaria. Ahora sí, Katy, cuéntame, ¿quién es nuestro invitado especial? El invitado de hoy es Marcos, él vive en Piura con su madre y sus abuelos. Por favor, prestemos mucha atención a su historia que es muy interesante. Adelante, Marcos, el programa es tuyo. Hola, chicas y chicos, mi nombre es Marcos, vive en Piura y estoy en quinto de secundaria. Hoy quiero contarles mi historia y espero me ayuden después de escucharla. Cuando empezó la emergencia sanitaria, en mi familia nos organizamos para mantener la misma dinámica familiar, atender las necesidades de la familia y mantenernos sanos, siguiendo las recomendaciones para evitar contagiarnos. Por ello, nos repartimos las tareas de la casa y a mí, además de cocinar los sábados, me tocó barrer y trapear con lejía la entrada de la casa. Pero yo me había cansado de hacerlo y además veía la entrada siempre limpia, así que dejé de hacerlo por tres días. Al tercer día ya se veía el polvo y algunas hojas que el aire trajo. Mi mamá al darse cuenta me preguntó si yo estaba limpiando tal cual lo acordado. Le dije la verdad y ella me llamó la atención, explicándome que no era que solo se viera limpio, sino que debíamos mantener la entrada desinfectada y esa era mi responsabilidad. También me comentó que era un riesgo no realizar esa tarea, pues al ingresar a casa podemos traer algunos virus o bacterias en la planta de los zapatos. Eso me hizo reflexionar, no lo había visto así, así que empecé a poner empeño en la importante tarea que me habían asignado, pero además me ingenié para organizar un espacio donde mis padres al ingresar puedan dejar las cosas que traen, mientras ellos se lavan las manos y se asean, para evitar contaminaciones. Gracias a este hecho, me he dado cuenta que todos podemos aportar para lograr nuestro bienestar y el de nuestra familia. Marcos, un abrazo para ti. Quédate con nosotros, por favor, que juntos vamos a reflexionar. Y ahora tenemos la historia de Elsa de Moyo Bamba. Hola a todos, me llamo Elsa, soy de Condorcanki, Amazonas. Les cuento que desde que inició la pandemia hubo muchos cambios en nuestra comunidad. Al inicio todo parecía normal porque en nuestro distrito no había casos. Y las autoridades, las fuerzas armadas y las rondas cerraron todas las entradas, pero poco a poco han venido personas de otras regiones y eso nos ha afectado y empezaron los contagios. A mí me gustaba salir a conversar y jugar con mis amigas y tenía pensado salir a estudiar en un cepro cercano, a la vez que terminaba mi secundaria. Ahora todo se ha suspendido. Me doy cuenta de que, desde entonces, mi rutina ha cambiado. Me acuesto tarde porque me dedico a conversar con mis amigas por celular. Y como me levanto tarde, a veces pierdo mis clases que recibo por radio. Incluso ya no tomo bien el desayuno o tomo desayuno escuchando la radio al mismo tiempo. Pero veo que no está bien porque no disfruto el desayuno ni atiendo bien al programa. Y además, todo el día me siento cansada y duermo cada vez que puedo durante el día. Mis padres se molestan conmigo porque no les ayudo como antes. Y mis profesores me han dicho que no estoy reportando las actividades que nos solicitan. Esto me preocupa porque no sé si saldré bien preparada para seguir otros estudios. No sé qué hacer. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Ustedes qué piensan? Elsa, gracias por la confianza. Hoy profundizaremos en la toma de decisiones, aunque me parece que tú ya sabes qué es lo correcto y qué es lo mejor para ti. Es muy común que cuando nos enfrentamos a una situación nueva, nuestros hábitos y rutinas cambien. Por eso, en esa situación de emergencia sanitaria, es necesario tomar decisiones que nos lleven a procurar nuestro propio bienestar y de las personas que nos rodean. En ese sentido, estar informados es lo más conveniente para lograr enfrentar los riesgos que se presentan y mantener un equilibrio en nuestra salud física, emocional y social. Sí, y por ello, estas historias nos ayudarán a reflexionar junto a nuestros estudiantes de quinto de secundaria sobre la importancia de tomar decisiones responsables en relación con su salud integral. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Así que pónganse cómodos, alisten sus lapiceros y hojas porque arrancamos con las preguntas. ¿Qué actitud tomó Marcos y qué consecuencias pudo traer? Segunda pregunta. ¿Creen que luego de la conversación con su mamá, Marcos tomó una decisión razonable? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Qué es lo que está afectando a Elsa? Cuarta pregunta. ¿Qué puedes hacer para tomar mejores decisiones en situaciones similares a la de Elsa? Bien, Katy, ahora esperemos las respuestas de nuestros y nuestras estudiantes. Luis, desde Cabina nos acaban de enviar las respuestas de nuestros estudiantes. Vamos a leerlas. Adrián, de El Porvenir, nos dice que Marcos no asumió con responsabilidad la tarea que se le encomendó para preservar la salud de su familia. Esta actitud pudo traer consecuencias tristes para él mismo y su familia, ya que sabemos que la limpieza es una de las estrategias de prevención que se debe tener para no contagiarnos. En ese sentido, todos debemos preocuparnos por las medidas sanitarias y cuidar a las personas de nuestro entorno, en especial de las personas mayores y de los que tienen alguna enfermedad, pues son más vulnerables. En mi casa, cuidamos mucho de mi abuelito. No lo dejamos salir, pero lo acompañamos, le leemos la Biblia que le gusta oír y jugamos cartas con él. Para la segunda pregunta, Cristian, de Tacna, nos dice que Marcos reflexionó luego que habló con su mamá. Valoró la humilde tarea que le asignaron como una estrategia para que su familia se encuentre protegida del virus y era él quien estaba a cargo de ello. Por ello, vio necesario implementar otras estrategias para seguir cuidando de su familia. Yo creo que esto le ha ayudado a madurar y a responsabilizarse no solo por él, sino por los demás. Y para la tercera pregunta, tenemos la respuesta de Luz, de Pasco. Ella nos comenta que Elsa está pasando por una situación difícil y depende de ella misma buscar soluciones. Ella ha cambiado las actividades que realizaba diariamente como sus horarios para dormir, comer y estudiar. Y al cambiar, está afectando no solo su salud física, sino también su salud emocional. Además, está arriesgando sus aprendizajes y está generando un conflicto al interior de su familia. Es necesario que Elsa haga un alto a su rutina, analice si las actividades y los tiempos que utiliza le están beneficiando y tome decisiones responsables respecto a ello. Finalmente, Mariana de Puno cree que Elsa debería organizar mejor su tiempo, respetar los mismos ritmos que tenía anteriormente para dormir, tomar sus alimentos, estudiar, recrearse, realizar actividades familiares, etc. Yo le recomendaría que realice un horario para que coloque las actividades que requiera hacer. También es necesario que en ese horario tome en cuenta algunas horas para realizar ejercicios físicos, para estar en forma, se oxigene su cuerpo, se revitalice y para hacer sus tareas. Y otro aspecto más, que se alimente bien. Excelentes respuestas. Creo que le serán de mucha ayuda a Marcos y a Elsa. Así es, Luis. Estuvieron geniales. Para pasar al siguiente bloque, les recordamos que pueden ir colocando todos sus trabajos en su portafolio y así ir acumulando evidencias de su desarrollo y aprendizaje durante este periodo. Claro, Katy, porque la educación no para y todos debemos involucrarnos. Y si recién te conectas al programa, recuerda que este espacio de tutoría va dirigido a todas y todos los estudiantes de quinto año de secundaria. Muy bien, las respuestas de nuestros estudiantes han sido geniales, sobre todo porque demuestran que ya están poniendo en práctica a lo que hemos venido hablando en los programas anteriores. La responsabilidad, la empatía, el pensamiento crítico y la organización de sus actividades, entre otros. Exacto, Luis. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de tomar decisiones responsables para nuestro bienestar. Bien, la toma de decisiones responsables es la habilidad de elegir nuestros actos de manera libre y autónoma, pero buscando principalmente nuestro bienestar y el de los demás. Entonces, una persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Así es, y cuando tomamos decisiones tomaremos en cuenta nuestro lado emocional y también el lado racional. Si nos dejamos llevar solo por nuestro estado emocional podemos equivocarnos y afectar nuestro bienestar, como en el caso de Elsa, que la desmotivación y el desánimo la estaban afectando. reflexionar, tomar decisiones y cambiar de actitud es lo más saludable para nuestro bienestar. Luis, ¿y qué le dirías a las chicas y chicos que nos escuchan sobre tomar decisiones responsables en especial para su autocuidado? En realidad, tomar decisiones responsables nos trae muchísimos beneficios. Por ejemplo, aquí les menciono algunos. Uno, nos ayuda a conseguir objetivos en todas las esferas de nuestra vida personal. Por ejemplo, si quieres mantener tu salud y la de tu familia, tomarás la decisión de respetar las medidas sanitarias y desarrollar estrategias en casa para cuidar de todos. Dos, nos ayuda a poner en práctica nuestros valores. Por ejemplo, si nuestros amigos nos proponen reunirnos para pasarla bien sin que nadie se entere, analizamos que hacer esto va en contra de nuestros principios. una decisión responsable es rechazar esa propuesta. Tres, nos ayuda a ser personas más confiables porque en este tipo de decisiones nuestra familia, amigos y otras personas se darán cuenta que pueden contar con nosotros. Cuatro, esforzarnos por hacer lo correcto nos hará sentir bien siempre y nos traerá consecuencias positivas para nuestro bienestar físico, psicológico y social. Y ahora Luis, yo me he quedado con una duda. ¿Qué decisiones debemos tomar para nuestro autocuidado, en especial ahora que tenemos esta emergencia sanitaria? Súper fácil, estimada Katy. Recuerda que el autocuidado tiene que ver con las decisiones que tomamos en beneficio de nuestra propia salud y por ello debemos desarrollar estilos de vida saludables. Tienes razón, Luis. Cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar depende de lo que decidamos ahora. Sí, Katy, y por ello le recomendamos a nuestros queridos amigos de la promo 2020 algunas recomendaciones que les pueden ayudar a mejorar sus estilos de vida. Primero, enfócate en pensamientos positivos y regula tus emociones. Sentirse bien emocionalmente es muy importante para tu salud integral. Para ello, organiza tu espacio para que te sientas cómodo y feliz dentro de él. Organiza también tu tiempo para que puedas realizar lo que te propones a tiempo. Segundo, consume alimentos sanos y de forma equilibrada. Evita las comidas chatarra que no te benefician. Tercero, realiza actividades físicas, organiza una pequeña rutina utilizando elementos caseros que te ayuden en tus ejercicios físicos. Esto te activará, promoverá que se oxigene tu cuerpo y te hará sentir más ágil para realizar cualquier tarea. Cuarto, duerme bien. Necesitas al menos ocho horas de descanso continuo. Evita quedarte viendo televisión, jugando en línea o chateando hasta tarde. Esto afecta tu sueño y al día siguiente no tendrás las mismas energías para seguir estudiando o realizando otras actividades. Quinto, disfruta de la compañía de tus seres queridos, escucha música que te guste, relájate, comunícate con tus amigas y amigos, haz actividades que te agraden. Sé feliz. Qué información tan valiosa. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque donde pondremos en práctica lo que hemos aprendido. Luis, ahora nos toca pensar en cómo podemos practicar estabilidad porque recuerda que tomar decisiones responsables se mejora con la práctica. Ajá, ¿y cómo haremos eso? Primero, les voy a pedir a todas las chicas y chicos que nos escuchan tener su lapicero y hoja a la mano para que puedan apuntar. Listo, Katy, yo creo que todos nuestros estudiantes ya están listos y en sus marcas. Perfecto. Ahora voy a leerles un caso y les voy a dar tres alternativas de solución. Ustedes tendrán que evaluar cada una de esas opciones y escoger cuál es la más adecuada. Comencemos. Julia se siente un poco mal, tiene fiebre, le falta energía, tiene dolor de cabeza y articulaciones. ¿Qué debe hacer? Voy a repetir las tres alternativas. Recuerda que no solo debes escoger la solución, sino también evaluar las ventajas y desventajas de cada alternativa, evaluar sus consecuencias y argumentar su elección. También deberán entrevistar a tres personas de su entorno y preguntarles qué estrategias están tomando para cuidarse y cuidar a las personas de su entorno. Cuando hayan terminado, guarden sus trabajos en el portafolio y si desean, también pueden compartir sus productos con nosotros y sus amigos usando el hashtag Aprendo en Casa. Cati, es momento de inspirarte. El día de hoy nos inspiramos con la historia de Jacqueline. Ella es tutora y tiene algo que contarnos. Buenos días, Luis y Cati. Mi nombre es Jacqueline. Soy tutora del quinto de secundaria de una escuela en Lima. Me gusta el tema que están tratando el día de hoy y quisiera contarles una experiencia con uno de mis estudiantes de tutoría. Resulta que mi alumno Daniel no estaba comunicándose conmigo durante dos semanas. Por ello, me preocupé mucho y decidí comunicarme con su familia. Pero el número de teléfono que me dieron estaba fuera de servicio o no había modo de tener información de él. Entonces, recordé que Daniel tenía un primo que vive al costado de su casa y que es alumno mío pero en otra aula. Busqué mis archivos y encontré el teléfono de su tía. Entonces, la llamé y le mostré mi preocupación por Daniel. Me contó que su hermana, la mamá de Daniel, se contagió y que su hijo la estaba cuidando. Me comuniqué con Daniel y tuve la oportunidad de tranquilizarlo, de orientarlo para que se cuide y cuide a su mamá. Muchas gracias por permitirme compartirles mi testimonio y a los estudiantes decirle muchos ánimos y fuerza pero sobre todo responsabilidad en nuestros actos para poder superar este momento. Muchas gracias. ¡Qué buena historia! Te felicito porque trabajas con el corazón y eso lo notan tus estudiantes. Estamos seguros que tus palabras han inspirado a nuestros oyentes igual que a nosotros. Cati, ya nos encontramos en el bloque final de nuestro programa. ¡Qué pena, Luis! Es hora de despedirnos pero antes de decir adiós vamos con el resumen del programa. Vamos con el repaso. Primero, la toma de decisiones responsables es la habilidad de elegir libremente y de manera autónoma pero buscando principalmente tu bienestar y el de los demás. Segundo, el autocuidado está relacionado con las decisiones que tomamos para cuidar nuestra salud, nuestra vida y nuestro bienestar. Por tanto, el autocuidado tiene que ver con las actitudes para conservar la salud y prevenir enfermedades. Es el primer escalón en el mantenimiento de la calidad de vida. Tercero, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social y por ello debemos cuidar nuestras emociones, nuestra alimentación, sueño, actividades físicas y nuestras relaciones con otras personas. De nosotros depende nuestro bienestar. Qué lindo, Katy. Y recordémosles a nuestros chicos que pueden volver a escuchar todos nuestros programas a través del canal de YouTube de Perú Educa en la página de Facebook de Radio Nacional y en el canal de Spotify del Ministerio de Educación. Y no olviden tampoco que seguir estudiando es la garantía para que tengas nuevas oportunidades en tu desarrollo personal. ¡Chau! 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 Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Chau!